¡Bien! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, amantes del fútbol en general, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Íñigo Martínez. El Barça lo hizo oficial hoy. Como sabemos, el club blaugrana no pagó nada por él. Viene gratis, una ficha bastante baja, lo mismo que estaba cobrando en el Bilbao, su antiguo club, unos 4 millones netos al año. Y firma hasta el verano del 2025 por dos años. Cláusula de 400 millones de euros. En mi opinión, es un buen central, costando 0 euros como nos ha costado, es un fichajazo. Buen central, tiene muy buena salida de balón y puede jugar también, lo más importante, de lateral izquierdo. En el caso de que Valde esté lesionado o lo que sea, pues en esa posición cumple con creces. Pero yo lo que no comprendo, de verdad lo digo, son las críticas de algunos culés. Yo no sé si son culés o son madridistas, de verdad que no lo entiendo. De que si Íñigo Martínez es viejo, mal fichaje, no va a salir bien, ta 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 y ta ta ta... Lo que hay que hacer es criticar menos y valorar más el trabajo que está haciendo el club en Mateo Alemán. Con la situación, que menos mal, y por suerte ya estamos saliendo de esta situación de mierda que nos ha dejado Bartomeu, ya estamos saliendo, pues lo que hay que hacer es apoyar. Porque están haciendo un trabajo faraónico. Alemán, la directiva, Deco, Laporta, etc. Que sin tener dinero para fichar, fichen a un jugador de perfil de Íñigo Martínez. Que lo quería el Milán, lo quería el Inter de Milán, lo quería la Juventus, lo quería el Sevilla, etc. Y ha rechazado a todos esos clubes para cumplir su sueño y venir a dejar el alma, porque yo estoy seguro que va a dejar el alma en el campo de su jugador. Y lo vamos a ver en la Liga y en la Champions. Ole por nuestra directiva y lo que está haciendo. Y los verdaderos culés, y ojo, yo como dije, respeto todas las opiniones, mientras que sean, con educación. Pero lo que uno no puede hacer es echar mierda a Íñigo Martínez, con faltas de respeto, con insultos, y encima sin argumentar, sin ningún argumento. Y yo estoy seguro que no han visto ningún partido de ese chaval. Es un fichajazo y bienvenido al Barça. Y apoyar, y sobre todo valorar lo que está haciendo nuestra directiva. Sin tener ni un puto duro. Lo que está haciendo. De verdad, es que es totalmente injusto. Totalmente injusto. Ahí lo dejo. Y ahora vamos al tema principal de hoy, y el tema estrella. Luis Enrique, como sabemos, ya es nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Va a firmar por dos años, hasta el verano del 2025, con otro año opcional, depende de los resultados que tenga. Ya han despedido a Galtier. A estas horas que estoy grabando, acaban de despedir a Galtier. Versi Galtier, hasta luego. Y Luis Enrique va a ser el nuevo entrenador del club de la capital francesa. Lo de Galtier es impresionante, sin comentarios. Yo no sé cómo el PSG, de verdad, ha cometido el error de contratar a Galtier. No es que sea mal entrenador, para nada. Yo no digo que sea mal entrenador. Pero un club como el PSG, que ha tenido en sus filas, ojo, al mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Messi, a Kylian Mbappé, que probablemente va a ser el mejor, y a Neymar Junior, en su ataque, y no ha podido ganar la Champions, para mí ha sido clave la gestión, la mala gestión, de Al-Khalaifi. O de Qatar, o de lo que tú quieras. Pero es una mala gestión de cabo a rabo. Es que un club como el PSG, no lo puede dirigir un hombre como Galtier. Y repito, no se trata de un mal entrenador. Simplemente, que no es el perfil que necesitaba el PSG con esas estrellas. Con el mejor, para mí, ataque de la historia del fútbol. Con Messi, Mbappé, Neymar. El PSG le hacía falta a un entrenador, como Luis Enrique, como Guardiola, Incluso como Zidane. Un verdadero líder. Pero bueno, eso ya es pasado. Ahora sí, que están en el buen camino, con el fichaje de Lucho. Y ojo, ojo al PSG esta temporada. Con Luis Enrique, sobre todo en la Champions. Ojo, ojo. Lo dicho, Lucho, nuevo entrenador del PSG, lo van a presentar hoy. Yo no sé, a esta hora que estoy grabando, todavía no lo han presentado, pero la presentación de Lucho va a ser hoy, o como mucho, mañana. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente catarí muy importante acaba de informar que Luis Enrique va a facilitar la salida de Neymar hacia el Barcelona. La misma fuente asegura que el fichaje estrella tapado del Barça para este verano es nada más y nada menos que Neymar Jr. En los viajes que ha hecho Laporta a Catar, que por cierto, la relación es magnífica, a comparación con la directiva de Bartomeu, incompetente, la relación ahora mismo de la directiva de San Laporta con Catar es extraordinaria. Pues bien, en esos viajes, informa la fuente, en esos viajes se ha cerrado el fichaje de Neymar por el Barça en forma de cesión. Ojo, que va a ser una cesión. El Barça lo va a fichar por un año cedido, media ficha la va a pagar el PSG y la otra media ficha la va a pagar el Barça, pero Neymar va a rebajar su ficha. Es decir, que los 30 millones que está cobrando ahora mismo del PSG lo va a rebajar y de esa rebaja de ficha el PSG pagará la mitad y el Barça pagará la otra mitad. Me parece un auténtico fichajazo y voy a decir una cosa. A esos culés que critican a Neymar yo les entiendo perfectamente, youtubers, aficionados, etcétera, la que critica a Neymar, no que es la vuelta de Neymar. Solamente les voy a decir una cosa. Cuando Neymar haga el primer regate en Montjuic y marca el primer gol lo van a celebrar todos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.